Grupo Cidse en Cadena Estatal Este es un corte informativo 19 horas 7 de la noche, tiempo de la información, gracias por acompañarnos, este es un corte informativo en Cadena Estatal Bienvenidos a través de Amor 100.1, La Comadre 98.5 y Kisefein 97.7 Estas son las noticias Esta mañana el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Y es que esto se debió a que ayer en sesión de Cabildo se aprobó la primera lista de priorización de obras correspondientes al ejercicio del 2016 Los trabajos consisten en la ampliación de electrificación y redes de agua potable, así como la construcción de cuartos para baños, cocinas y dormitorios Hoy y mañana se estará aplicando la prueba a planea dirigida a alumnos que cursan el último grado del nivel medio superior Este año la prueba tiene 110 reactivos y la presentarán más de 10.000 estudiantes Cabe destacar que la prueba será aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Por su parte, la Secretaría de Educación destinó a 300 personas como apoyo Y se indica que el próximo jueves se evaluará a 11 escuelas en el interior del estado Tenemos más noticias y se las comparto Aumenta hasta en un 60% el costo de limón en los mercados municipales Y es que hasta el día de hoy el precio por el kilo es de 40 pesos Así mismo, según los locatarios, este panorama continuará al menos esta semana Aunque mencionan que podría aumentar todavía un poco más Es importante comentar que no solamente el limón es el que ha tenido un incremento significativo Sino que también la mayoría de los frutos cítricos Oiga, le quiero platicar que vecinos denuncian la falta de atención a los predios baldíos En el poniente de esta capital yucateca Y es que en la calle 6x47A y 47B de la Nueva Mayapá Reportan la existencia de un terreno que ocasiona molestia entre los colonos de la zona Asimismo, señalan que es un peligro para los que transitan por esas calles Debido a la falta de banquetas Esto fue denunciado por la ciudadana Ady Ojeda Ante el decálogo de propuestas presentadas por Acción Nacional La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado Señaló que una de las características de esta legislatura es el diálogo Por lo que estas aportaciones serán analizadas con el fin de enriquecer los dictámenes de escudo Yucatán Escuchemos el mensaje de Celia Rivas, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Esta legislatura siempre se ha caracterizado por ser una legislatura abierta al diálogo Precisamente abierta a las aportaciones de cada uno de los partidos políticos Estaremos revisando en su momento estas aportaciones que ha presentado el Partido Acción Nacional Y por supuesto yo creo que por lo que hemos escuchado Las que he estado escuchando en estos últimos minutos Quiero comentarle Pues yo veo viables a algunas de ellas No conozco todas, pero las que he escuchado las he escuchado viables Lo que se vale es precisamente hacer aportaciones positivas Lo que se vale es el diálogo Lo que se vale es el consenso Creo que todos los diputados que estamos aquí Precisamente lo que buscamos es lo mejor para Yucatán Entonces si hay aportaciones positivas Si hay aportaciones que vengan a enriquecer los dictámenes, adelante Comerciantes del mercado Lucas de Galvez reportan el incremento de la calabaza Y es que en los últimos días el precio de este producto se ha duplicado A pesar de que es una verdura cultivada en la entidad Ante esto los ciudadanos se ven afectados por el aumento Al ser una de las verduras más consumidas Así lo da a conocer el comerciante Rubén Novello Ayer estaba como a 200 pesos y pasó como a 500 pesos Sube, o sea, se hace demasiado calor El producto no escasea A 30 pesos Entre 12 y 15 pesos Un total de 714 vehículos Estos cuyas estancias en los corralones 1 y 2 de la policía Acumulan más de 27 millones de pesos en deuda Y estos entrarán en un proceso de subasta Toda vez que el monto supera el valor de la mayoría de las unidades Se informó el día de hoy que actualmente Hay 514 vehículos y más de 200 motos Según la agencia de administración fiscal Al vencer el plazo de 45 días En el que el vehículo permanezca en los corralones Tendrá que iniciar el proceso de la subasta Se presentó la convocatoria de créditos sociales De la sede Sol en Yucatán Desde hoy queda abierta la convocatoria La cual para este año se le dará prioridad Para el sistema o el sector femenino Con esto, más mujeres podrían iniciar O mejorar sus propios negocios Esto fue revelado por el secretario De Desarrollo Social del Gobierno de Estado Mauricio Zahui La convocatoria está abierta el día de hoy y mañana Ya estamos recibiendo gente En la Secretaría de Desarrollo Social En la calle 64 Entre 65 y 67 Frente a lo que era el teatro Héctor Herrera Cholo Y en el trabajo que se va a estar llevando a cabo Si es necesario Si hay gente que se está quedando en la puerta Y que no encuentra la oportunidad de poder inscribirse Nosotros seremos flexibles tal vez un día más Legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional En el Congreso del Estado Dieron a conocer su postura Referente a las iniciativas de Escudo Yucatán Y es que la Acción Nacional Busca contribuir a este programa Señalan que con las adicciones De diferentes iniciativas Contribuirán a garantizar los recursos Destinados para la seguridad Y que estos lleguen a las zonas donde se requiere Así lo manifiesta el presidente estatal De esta fuerza política, Raúl Paz Fuimos los primeros en alertar Sobre la creciente inseguridad Fuimos los primeros en promover medidas drásticas Contra la delincuencia Como agravar el delito a robo Y regular las casas de empeño En concluencia Nuestra postura es tener visión de Estado Y velar por el bien común ¿No seremos obstáculo para la seguridad? Reporte Nacional Los contaminantes atmosféricos Contribuyen al desarrollo De enfermedades pulmonares Obstructivas similares A las que provoca el tabaquismo Esto lo advierte Horacio Riojas Director del Área de Salud Ambiental Del Instituto Nacional de Salud Pública El gobernador del Banco de México Informó que con el mecanismo de subasta Se utilizaron 30.257 millones de dólares Para mitigar el impacto De la depreciación del peso Los gobiernos de México y Alemania Firmaron en el marco de la visita de Estado Que realiza el presidente Enrique Peña Nieto A este país europeo Un instrumento de cooperación Con miras a fortalecer el combate A la corrupción en ambas naciones La sociedad interamericana De prensa expresó su preocupación Por el alarmante aumento De actos de violencia Contra los periodistas mujeres en México Que van desde el hostigamiento Hasta el acoso sexual El gobierno de la Ciudad de México Instaló el Comité Científico Técnico De Vigilancia Sobre Contaminación Atmosférica A través del cual evaluará El impacto de la contaminación En la salud de los ciudadanos Dos incendios de mediana magnitud Se registraron hoy por la mañana En el periférico sur de Mérida Los siniestros se registraron A la altura de kilómetro 10 Bomberos de la policía estatal Apoyados por agentes de la misma corporación Realizaron labores de sofocamiento Indicaron que por las altas temperaturas Los incendios se han disparado hasta un 300% Comparado con semanas anteriores Paramédicos de la Policía Municipal de Progreso Recibieron a una bebé Mientras trasladaban a la madre Al centro de salud de este puerto Desde la estación de autoprogreso Donde se pidió el auxilio Quienes ayudaron a esta joven de 22 años Son la policía Camelia Mendicuti Y el segundo oficial Didier López Dos venezolanos resultaron Únicamente con lesiones Tras aparatosa volcadura En la carretera Mérida Valladolid Se informó que la pareja Viajaba a Cancún, Quintana Roo Y debido a que el guiador dormitó El vehículo terminó volcado Conductores que pasaban por el lugar Se detuvieron a auxiliar a esta pareja Para el día de hoy Se sigue pronosticando Cielo despejado A parcialmente nublado Y sin probabilidades de lluvias En todo el estado de Yucatán Las temperaturas serán muy calurosas Siendo las máximas De 40 grados centígrados Y las mínimas De 18 grados centígrados Reporte Peninsular Desde Chetumal Jorge Menezes con el reporte Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío afectuosamente un saludo Desde la capital del estado Chetumal Y les traigo la siguiente información Un elemento de la Policía Federal De la División de la Gendarmería Falleció de manera instantánea Esta tarde en su cuarto hotel Luego de accionar su arma Y dispararse en la cabeza El oxisto, quien tenía 23 años de edad Y era originario de una población Del estado de México Se suicidó la tarde de hoy Apunta Todo esto apunta A problemas familiares Es el suicidio número 10 Registrado en la zona sur De Quintana Roo Los elementos de la Policía De la Gendarmería Recibieron el reporte En uno de los cuartos Del hotel Luna Caribe Situado en un camino A tres kilómetros De la capital del estado En uno de los cuartos Encontraron el cuerpo sin vida De este joven de 23 años de edad Originario de esta población Y bueno, finalmente El día de hoy por la mañana Un avión de la Policía Federal Arribó a la capital del estado Para hacerse cargo Del traslado del cuerpo Para entregárselo a sus familiares En el estado de México Informó para SN Noticias Jorge Meneses Desde Cancún Nos informa Miguel Hernández Un saludo al auditorio De la península de Yucatán A través de Sipse Noticias Radio Es tiempo de información Desde Cancún Les comento que en México Se estima que una de cada muerte Sobre 14 es provocada Por la diabetes Además de que por cada paciente Con esta enfermedad Existe una persona Que no sabe que la tiene Es considerada La primera causa de defunción Entre la población De 45 a 74 años de edad Y su incidencia En la población adulta Es del 10 al 15% Según los últimos datos De salud en este 2016 A nivel mundial México se ubica En el sexto lugar De personas con este mal Y se estima que De no tomar medidas De seguridad médica Pronto avanzará Al quinto sitio Asimismo según La Federación Internacional Diabetes Señala que bueno México no es uno De los países En primeros lugares De obesidad Que son propensos A padecer diabetes En el caso de Quintana Roo Y concluso de Benito Juárez Bueno señala que La alta ingesta De carbohidratos Y dietas ricas En grasas Provocan que la gente Padezca sobrepeso Con el detonante De padecer diabetes En un futuro Esta es la información Hasta el momento Vamos al estudio Un saludo Hasta aquí con este corte En cadena estatal Gracias por acompañarnos Siga disfrutando De la programación De esta estación radiofónica Grupo CITSE En cadena estatal Este fue un corte informativo De esta estación radiofónica De esta estación radiofónica